El título de la entrevista, hay que empezar ya las conversaciones de posguerra. Esto acá, man muss die Gespräche über die Zeit nach dem Krieg jetzt beginnen en alemán. Hay que empezar ya las conversaciones de posguerra. Samuel Sharab sobre los intereses estadounidenses en Ucrania, los costes de una larga guerra y la perspectiva de una paz negociada. Así comienza el artículo. La primera pregunta respecto a el fin de la guerra. Voy a presentar esto, no voy a presentar todas las preguntas, pero sí una buena parte. Realicen el esfuerzo de acompañarme por un buen rato porque realmente no podemos desmarañar la lógica de la guerra sin esto, sin un análisis profundo de las causas reales detrás de esta guerra. Entonces acompáñenme porque estas ideas, estos lineamientos determinan la política exterior de Estados Unidos en un conflicto en el cual las acciones, las políticas de los Estados Unidos comienzan o determinan el fin de una guerra. Así de sencillo. Así que esa es la importancia de las ideas y esa es la importancia de lo que puede parecer simplemente como un texto, como una entrevista. La primera pregunta sobre lo que quiere Estados Unidos. En su estudio Evitar una guerra larga, presentado aquí, usted y su coautora analizaron recientemente la cuestión de cómo podría desarrollarse la guerra en Ucrania a largo plazo. ¿Cuáles fueron sus conclusiones? Responde el bueno de Samuel. Reflexionamos mucho sobre cómo podría desarrollarse el conflicto en el futuro y cuáles son los puntos cruciales, especialmente desde la perspectiva estadounidense. Llegamos a la conclusión de que la prioridad para Estados Unidos es evitar una guerra larga y que esto puede lograrse mediante negociaciones. Bueno, ya de repente quieren la negociación. Hasta hace poquito la negociación impensable. Putin no puede ganar la guerra. Bueno, algunos todavía acompañan y regurgitan este discurso como Borrell permanentemente, pero bueno, ellos aparecen como furgón de cola de esto, ¿no? Estos determinan la línea, no los Borrell o los Fandallian o los Scholz. Esos acompañan, ¿no? Sí, señor, y para adelante a las órdenes. Bien. Sin embargo, dado que ni Estados Unidos ni los aliados occidentales son partes directas en el conflicto, hemos examinado esencialmente lo que podría influir en las actitudes de las dos partes en conflicto hacia la guerra y la paz. Durante un tiempo, ambas partes se aferrarán a la máxima de dar una oportunidad a la guerra. Pero, ¿qué ocurre después? Este estudio se centra en la perspectiva a medio y largo plazo, más que en las cosas que podría aplicarse de forma realista a corto plazo. Habrá una contraofensiva ucraniana y posiblemente otra ofensiva rusa en otoño. La cuestión es qué pasará después y cómo influir en las actitudes de Ucrania y Rusia ahora en términos de cómo proceder tras el fin de las hostilidades. Así es todo, muchachos. Mientras los medios machacan con la contraofensiva y los analistas de pacotilla contraofensiva y qué posibilidades con los tanques. Estos tipos ya están deliberando sobre, no un paso más adelante, sino dos pasos más adelante. Después de la contraofensiva y después de, aparentemente, una ofensiva posterior de Rusia en otoño. Bueno, ¿cómo pueden ellos generar una negociación a partir de la presión en Ucrania y en Rusia? Pero, obviamente, acá deliberan sobre la presión sobre Ucrania. Estados Unidos patrocina la guerra con armamento y con dinero. Obviamente, ¿sobre quién puede realizar presión? Sobre Ucrania. Ucrania parece agarrada de los pelos, por llamarlo así, frente a Estados Unidos. Rusia, bueno, sobre Rusia no pueden generar mucha presión, verdaderamente. Querían generar presión con las sanciones y no pudieron.